Con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus, ya están instaladas las señales de alerta en seis zonas de alto nivel de dispersión de la enfermedad, donde se indica el uso obligatorio de cubrebocas. De esta manera, a la vista de conductores y transeúntes, se encuentran unas lonas de considerable tamaño con las leyendas alerta o cuidado zona de alto contagio. Estas señales fueron colocadas un día después del anuncio del gobierno de Quintana Roo sobre la ubicación de seis zonas de alto nivel de dispersión del virus durante esta fase tres, por lo que es fundamental que las personas permanezcan en sus casas. En un recorrido por diferentes puntos de la ciudad, se pudieron apreciar estas señales de alerta en la avenida Andrés Quintana Roo, frente a la plaza Outlet, en el cruce de la avenida Cabaco Nixcaret y en el cruce de las avenidas Tulum y Cobá en la Glorieta del Ceviche. Esa parte del centro de la ciudad, que comprende las avenidas Tulum, José López Portillo y Andrés Quintana Roo, fue señalada como la zona uno por su alto nivel de dispersión del virus, por lo cual están contemplados 23 señalamientos. En Quintana Roo, el reporte de la Secretaría de Salud Estatal de este jueves indica que hay 994 casos positivos de coronavirus, hay 182 casos en estudio, han fallecido 167 personas y hubo 991 casos negros. Juntos saldremos adelante. Gobierno de Quintana Roo.